Nuestra escuela se ubica en América del Sur donde se encuentra la Amazonas y la cordillera de los Andes Chile, Mita del Norte, Perú y Bolivia Al oeste, al océano Patricón Al este, con Argentina En la zona norte hay un clima seco también está la pesca y la minería En la zona centro, destaca el trabajo agrícola La zona sur tiene un clima lluvioso las personas trabajan en la pesca y criando animales Nuestra escuela se ubica en la zona central región de Valparaíso en la provincia de San Felipe y pertenece a la comuna de Butaendo ¡Hay un clima lluvioso! ¡Vamos por otro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!